de sequía porque en realidad el sistema meteorológico no solamente a nivel nacional sino también aquel que congrega a todas las naciones de Sudamérica están muy preocupados por el avance de la sequía en toda esta región y se debe a que las precipitaciones y también el caudal de los ríos cada vez es más seco. Ustedes ven esas imágenes que es del Amazonas, que es la zona donde mayor sequía se está registrando y lo que dicen desde este sistema meteorológico a nivel de las naciones de Sudamérica es que este caso de la sequía actual se ha reducido drásticamente en cuanto a los porcentajes que se tienen y con los cuales se va evaluando año tras año, el caudal de los ríos, la generación hidroeléctrica y también como consecuencia hay escasez de energía. Miren cómo está en estos momentos el Amazonas. Bueno, permíteme un detalle que no es menor, se habló de cortes programados, de energía eléctrica y también tiene que ver con esto, porque se genera menos electricidad dado que... Esa es la consecuencia. Y vamos a tener, más allá del tema de inversión, otros hablan de improvisación, bueno, pero también tiene que ver con esto. Sí, claro, claro que sí, porque además afecta a todas las zonas de la región y lo que han detectado a través de este sistema es que en el último trimestre hay zonas con niveles de sequía extremas y excepcional en la zona que va desde Río de Janeiro hacia el sudeste de Brasil, principalmente, el centro de la Argentina, incluyendo Córdoba y San Luis y el centro sur de Chile. Esas son las zonas donde mayor porcentaje de superficie de Sudamérica sufre sequías. Es decir, que nuestro país, mira, está dentro de esos porcentajes y lo que dicen es que al contemplar la superficie de Sudamérica, que está por debajo, al sur de los 10 grados de latitud, se estimó que el 33% de la superficie está sufriendo niveles de sequías que van desde severa extrema a excepcional y en el 20% de la región llovió entre el 25 y 50% de la precipitación esperada, lo cual esto también da una estimación de lo poco que está lloviendo, lo cual esto implica una sequía severa. Sobre todo Brasil es uno de los países más afectados por este fenómeno y algunos dicen que no se le puede atribuir solo al fenómeno que ha estado, que a veces se lo divide como niño o niña, sino que también se lo llama como modo anular del sur, que regula el pasaje de frentes desde el sur hacia el noroeste de Sudamérica y la temperatura del mar que podrían estar influyendo en el nivel de precipitaciones. Todo esto como consecuencia del calentamiento global, que lo venimos diciendo, que afecta a las precipitaciones y que lamentablemente no se producen lluvias, las lluvias necesarias para que los ríos sigan teniendo su caudal de agua también necesario para que pueda seguir fluyendo. Y de esta manera lo que decía Tano, afecta a la energía, afecta al desarrollo. La cantidad de caimanes, por ejemplo, que se han visto sin agua y que han muerto en esta zona que es tan tropical, de Brasil sobre todo, y de otras especies animales que lamentablemente ya se están muriendo a causa de la gran sequía que hay. Bueno, vamos a ver qué dice hoy también el presidente Javier Milei porque hoy va a hablar en la ONU y se especula con qué hablaría del tema cambio climático, pero ya sabemos cuál es su postura, que es negar justamente esta situación. Ellos creen que es parte de algo que pasa, sí o sí, inevitablemente, más allá de que científicamente lo que se dice es que todo, si bien forma parte de un ciclo, los tiempos se han acelerado, ¿no? Claro, ese es el tema. Claro, exactamente, de la actividad humana. Y el Estado tiene una enorme responsabilidad. Ni hablar, ni hablar. Porque nosotros desde las acciones individuales sí podemos contribuir, pero si no se toman políticas importantes a nivel país o región, estamos complicados. Y cuántas personas lo hacen, o sea, en un país, por ejemplo, cuántas personas se dedican al calentamiento global en esto de la actividad particular. Claro, separar los residuos, ser más conscientes con el uso del agua. No somos tan conscientes. No, no, es verdad. A nivel social. Falta muchísimo. Es verdad. Bueno, Sofi, esperemos que esto sirva justamente, este aviso nuevamente, para que tomen cartas en el asunto.